Buenas Promisers, Clippers, ¿cómo estáis? Hoy es miércoles, jajaja, hoy es miércoles Así que me imagino que habréis visto los que me sigáis en Instagram dónde he estado, dónde estoy y bueno, y lo que se viene en los próximos días Así que los que no me sigáis en Instagram ya estáis tardando en ir que tenéis el enlace abajo en la cajita de descripción para ver dónde he estado y no perderos lo que os estáis perdiendo Espero que os guste, os mando un abrazo, un saludo y os quiero mucho porque vosotros sois grandes responsables de verdad os lo digo de corazón, tanto de que yo esté en el máster sois responsables de todo mi futuro bueno, no responsables porque responsable también soy yo con mis actos pero que habéis estado ahí, que sois un gran apoyo impensable la verdad hace un tiempo sois, no sé, no tengo palabras soy guionista y no tengo palabras, eso quiere decir que soy muy mal guionista me vais a criticar igual que a todos los demás jajaja, pero sí que tengo muchos besos y abrazos para vosotros clippers y promisers y ahora se nos acaba el azúcar y se nos acaba el amor porque hoy vamos a hablar de Petra Arcos y Petra pues mucho amor y mucho azúcar no es que tenga, ¿no? Petra es un poco miel amarga Petra sería pues una Bernarda Alba estupenda jajaja, pero antes de empezar como siempre recordaos que podéis ir dándole ya me gusta al vídeo porque os va a gustar seguro y suscribiendo si no lo estáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más promisers y más clippers y más modernos y más todo que muy pronto todo cambiará para siempre pero en mi vida jajaja, y vosotros tenéis que estar ahí para acompañarme en este viaje que es sobrevivir y salir adelante jajaja, la que le ha costado mucho salir adelante es nuestra Petra que, bueno, el vídeo de hoy es un poco teorizar, ¿no? es un poco aquí, bueno, teorizar y yo daros la razón a todos los que decíais que Feliciano es hijo de Petra porque me parece que al final vais a estar en lo correcto y al final va a ser así Sabemos que el próximo viernes, yo me imagino que para final de capítulo Petra consigue quedarse a solas con Dieguito, con el hijo de Pía y confesarle algo en un momento un poco catárquico, ¿no? Petra, pues muy afectada a ella, muy emocionada termina cogiendo en brazos al niño ese niño al que llevó al convento de Villalquino separándolo y apartándolo de su madre simplemente por capricho y antojo de la marquesa y cuando lo coja en brazos Petra se va a terminar rompiendo por dentro y rota de dolor, así como va a quedar le va a confesar a ese niño algo ¿Pero qué es ese algo? Yo creo que lo único que se nos puede venir a la mente es dos opciones Bueno, tres opciones porque yo aquí, si acertáis al final con lo de que Feliciano es hijo de Petra pues yo ya voy, vamos, me apunto a un bombardeo aquí le puede confesar Petra hasta que en realidad es un alienígena que viene de Saturno a recabar información Las tres opciones son, pues la evidente, ¿no? La obvia, que Feliciano es su hijo y que lo tuvo que abandonar y bueno, pues yo aquí me imagino que entonces sí que vamos a tener esa historia de que el padre de Petra abusó de ella puede ser el padre o puede ser un chico de su pueblo puede ser, pues no sé, yo me imagino que no hay más opciones De nuevo, muchos apuntáis al varón de Linaja o a ese hombre del que Petra le habló a Teresa que intentó abusar de ella y del cual Cruz la salvó pero yo vuelvo a lo mismo Feliciano para ese punto, por lo que nos han dicho en la serie ya había nacido Si resulta que Feliciano fue concebido en ese abuso y Feliciano también resulta ser hijo del varón de Linaja Sería muy interesante porque entonces sería hermano de ese bebé y hermano de Cruz Y oye, eso le daría mucha amiga a la serie Pero como os digo, ya se nos dijo que para ese entonces Feliciano había nacido Pero bueno, opción uno esa, que Feliciano es su hijo Opción dos, que también sostenéis muchas y que bueno, yo una vez más la niego y no creo que ocurra porque ya ha quedado muy claro que Petra conoció a Cruz cuando Cruz ya era adolescente de hecho se supone que tienen edades parecidas por la historia que contó Petra se supone que más o menos son de la misma quinta son coetáneas y la conoció cuando eran ambas adolescentes después de que el varón de Linaja regresase de Cuba ya viudo y se instalase en Cádiz Pero la opción esta que os digo sería que eso, que Cruz es hija de Petra Como os digo, no cuadra por los tiempos no cuadra por lo que se nos ha contado anteriormente y sobre todo no me gustaría porque sería repetir la trama de Acacias 38 de Fabiana siendo madre de Cayetana Y si a mí esa trama de Fabiana siendo madre de Cayetana ya me parecía en su momento muy María la del Barrio con Soraya y la nana Calixta Si habéis visto María la del Barrio tenéis que darme un like por Veteranía porque esa novela, vamos, tiene más años que la trama del falso embarazo Pero eso, que no sé me parecería repetir una trama que ya hemos visto en otra diaria hace muy, muy, muy poquito Tercera opción Pues la tercera opción sería que Petra tuvo un hijo fruto de una violación, de un abuso de lo que queráis, de su padre del varón, aquí da igual quién es el padre porque mi teoría aquí va porque ese hijo lo abandonó y nunca ha vuelto a aparecer O sea, que Petra tuvo un hijo pero que ese hijo no es Feliciano Esto sería muy interesante porque en realidad les permitiría pues eso, un lienzo en blanco Un lienzo en blanco para que se inventen la historia que quieran sobre cómo fue concebido ese hijo sobre quién es su padre sobre quién y cómo es ese hijo y sobre si puede aparecer o no Con esto, pues, nos quitamos de líos con Feliciano y vamos y mucho más con Cruz Pero vamos, es la que veo La menos probable para mí es la de Cruz Esta sería la segunda menos probable y la que seguramente ocurra será la de Feliciano Ahora, ¿por qué yo he estado todo este tiempo negando que Feliciano sea el hijo de Petra? Bueno, pues para empezar porque la serie dejó bien claro que Feliciano ya había nacido cuando Petra se fue a buscar su primer trabajo a casa del varón y por lo tanto la única opción para que fuera su padre sería o un abuso que sufriera Petra de pequeña o bien por parte de su padre o por parte de cualquier otro hombre o bien porque Petra tuviese un prometido, un novio que se aprovechó de ella y la dejó tirada después que también podría ser Pero al margen de todo eso es porque yo la verdad no he sentido en ningún momento que Petra al ver a Feliciano al tener a Feliciano no sé lo he sentido todo muy ambiguo que sí, que ahora se puede reinterpretar como que lo recibía como un hijo pero yo no veía eso yo veía que lo recibía pues como un hermano normal creo que nos han faltado entonces momentos de Petra sola de Petra reflexionando de Petra pues de ver cómo Petra está viviendo la llegada de Feliciano porque al final yo siento que no nos han enseñado nada fuera del ordinario y bueno y a ver que sí que ahora entonces pues nos dan la sorpresa pero yo creo que la promesa muchas veces se centra más en darnos una sorpresa que en darnos pues no sé sorpresas que de verdad sorprendan porque están bien llevadas no sé es como que hay muchas cosas que ocurren fuera de cámara y que ocurren pues como muy en secreto y que luego no nos sorprenden porque de igual manera pues nos las vemos venir o sea lo tenemos aquí con esto de que Feliciano a su hijo lo tenemos con Abel volviéndose villano lo tenemos con el falso embarazo lo tuvimos con la amnesia y lo tenemos pues siempre presente ¿no? lo que sí que quiero comentar y que para mí es lo más importante de esta trama o sería lo más importante de esta trama es que Pia parece que escuchará la confesión de Petra y seguramente lo primero que le diga es suelta a mi niño que no lo tienes que tener tú en brazo después de habermelo secuestrado pero el caso es que si Pia escucha la confesión de Petra yo espero que vean yo espero que eso sirva para que ambas y bueno sobre todo Petra vea que Pia no es su enemiga que en realidad no dejan de ser dos caras de la misma moneda Petra y Pia ambas habrían pasado por lo mismo una violación un embarazo indeseado un niño pues bueno en el caso de Pia perdido forzosamente porque ella se lo quería quedar ¿no? pero por la ausencia de su hijo y yo creo que tienen tanto en común que lo que deberían hacer sería sobre todo repito por parte de Petra porque Pia es un amor pues sería eso arreglar sus diferencias y aliarse unirse ir convirtiéndose en amigas amistándose poco a poco porque yo creo que como aliadas serían imparables serían imbatibles y sobre todo estarían dando un mensaje de sororidad y feminismo que bueno que sería muy necesario y que yo creo que a todo el mundo a todos los espectadores le encantaría porque si esto va a ser como lo de Hanna y Manuel y Petra no se va a arreglar hasta el final de la serie pues es que entonces el personaje no va a evolucionar nunca y lo bueno de las series diarias es ver a los personajes evolucionar cambiar encarar nuevos caminos y nuevas tramas con el tiempo tal cual hacemos nosotros en nuestro día a día porque al fin y al cabo las series diarias son la vida misma y punto en boca pero precisamente por esto de que Petra sería entonces un reflejo de Pia porque habría pasado por lo mismo que ella es por lo que yo vuelvo a decir una vez más que todo esto debería haberse dejado caer antes que deberíamos haber visto a Petra viéndose reflejada en Pia mucho antes desde el principio de la serie desde que empezase a sospechar de su embarazo se siente un poco ahora pues por la cara ¿sabéis lo que os quiero decir? no sé no sé cómo lo sentiréis vosotras me lo podéis decir en los comentarios y lo debatimos en los comentarios a ver a ver vosotras qué pensáis y también si pensáis o más bien si os gustaría que Petra y Pia terminasen siendo amigas y ¿cuál de las tres opciones que he dicho pensáis que va a ser el secreto que Petra le va a confesar al niño Dieguito? lo que está claro es que la envidia que Petra siente hacia Pia tal y como comenté en mi vídeo de crónicas de la promesa sobre Petra Arcos es porque básicamente Petra ve que Pia pasa por el mismo calvario que ella pero pues a ella le va mucho mejor tiene gente que la quiere tiene gente que la ha apoyado mientras que Petra seguramente siempre ha estado más sola que la una pero porque ella es arquitecta de su propia desdicha porque ella prefiere estar al lado de una mala sombra como Cruz que vamos es más mala que un dolor y a Petra no la quiere ni le tiene ningún aprecio que estar pues haciendo piña con sus compañeros que son los que en el día a día pues le pueden salvar de más de un apuro pero bueno allá Petra y allá veremos si cambia o no por lo pronto yo me voy a despedir por aquí podéis darle me gusta al vídeo si os ha gustado que me ayuda muchísimo y suscribíos si no lo estáis que me ayuda todavía más y recordad mirad mi Instagram que estaréis viendo hoy todas las novedades que os estarán dejando locos tengo muchísimas ganas es que no sabéis las ganas que tengo de contaros tengo tantas cosas que contaros y tengo tanta alegría ay me estoy emocionando un poco pero tengo tanta alegría por poder comentarlo todo con vosotras de verdad me estoy emocionando pero de verdad Promisers y Clippers a todas a todos no sabéis lo feliz que me hace cada día pues traeros un vídeo tener este intercambio aunque hablemos de la promesa aunque hablemos de cualquier tontería a mí me da la vida y me hace muy feliz me hace muy feliz leeros después sí que es cierto que no puedo contestaros porque son ya demasiados mensajes aquí en Instagram en Twitter y estoy desbordado pero sí que tengo que deciros de todo corazón que soy muy feliz pero no es sólo que yo sea muy feliz es que todos vosotros todos formáis parte y sois arquitectos de esa felicidad y por eso os mando yo creo que el abrazo más grande que os pueda mandar nunca y bueno y ahora debería de venir la publicidad de mi vídeo pero después de este momento como que siento que no pega ¿no? pero bueno como ya sabéis de lo que va tenéis el enlace abajo en la cajita de descripción como siempre un beso y nos vemos mañana con más vídeos adiós